Antorcha TV, periodismo crítico. Ante el retraso de los recursos del programa de apoyos para productores de maíz y frijol, integrantes de Antorcha Campesina protestaron en las oficinas de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La comisión estuvo encabezada por el integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina, Humberto Aguirre Ochoa, quien mencionó que ante la falta de pago a la empresa proveedora de fertilizante, se pone en riesgo la producción de 12.000 toneladas de maíz. Dijo que la empresa proveedora de este insumo, Expanded, se niega a surtir ante el temor de que el gobierno federal, a través de la Zagarpa, no realice los pagos pertinentes ante el cambio de administración. La empresa no se atreve a surtirnos ese fertilizante, tiene miedo, puede que la Zagarpa no les vaya a pagar el fertilizante. Humberto Aguirre comentó que los vales tienen una vigencia de 90 días y podrían perder ahora el beneficio de este programa, pues están a 15 días de la fecha de vencimiento. O sea, ya se les está pasando la temporada de fertilización y si en estos días no nos lo dan a la voz de ya rápido, pues la verdad ya no tendría ningún sentido aplicarle el fertilizante y además no se daría el maíz. El dirigente campesino destacó que ante esta situación se ven afectados alrededor de 6.000 pequeños productores de varios municipios de la zona sur de la entidad, entre ellos Tierra Blanca, Villa Sueta, Soteapan y Mecayapan. Aguirre Ochoa resaltó que de no haber una respuesta satisfactoria, en próximos días estarán realizando una protesta a nivel estatal y federal a fin de encontrar respuesta a la demanda de los pequeños productores de maíz. Con información de Juan Carlos Espinosa, informó para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda.